Hola, ¿qué tal? Sí, tenías Lita hace décadas que no pasas por la consulta, ¿verdad? Un buen test de nervios craneales te vendrá realmente muy bien Cuéntame qué has estado haciendo todos estos años Bueno, como todos haciendo lo que podemos ¿Qué te trae por aquí? ¿Algún cambio? Si no te importa voy a revisar tu ficha está un poco obsoleta Repíteme por favor tu fecha de nacimiento tu fecha de conversión a vampiro ¿Me recuerdas cómo fue? ¿Fue voluntario? Perfecto Perfecto ¿Te has cambiado de domicilio? Me imagino que sí muy bien Tengo que hacerte algunas preguntas la primera la primera si ha cambiado tu visión nocturna ¿Vale? Tienes dificultades para percibir los olores y después y después de que haya llovido ¿Vale? ¿Has notado sensibilidad en tus colmillos? ¿Vale? ¿Algún cambio al hipnotizar a la gente? ¿Algún cambio al hipnotizar a la gente? ¿Has encontrado alguna dificultad para cambiar las emociones de los demás? ¿Y eso desde cuando? Muy bien ¿Has encontrado alguna dificultad para cambiar las emociones de los demás? ¿Has encontrado exactamente todo? Muy bien ¿Algún cambio en tus reflejos al moverte? ¿Escalar? Muy bien Vamos a comenzar si te parece por la visión Perfecto Te voy a prepararme En primer lugar quiero que me digas que figura vas a ver en este papel es muy simple simplemente trata de relajarte al máximo es simplemente esta luz aquí dime dime que ves yo voy a ir moviendo muy bien me voy a acercar a ti Vamos con otro Relájate Será por tiempo Tenemos todo el tiempo Vale Mírame aquí por favor Y dime ¿Qué ves? Fija, fija, fija tu mirada Y dime ¿Qué ves? Si me acerco es mejor O si me alejo Y si me acerco aquí Puedes ver lo que es Muy bien Intenta relajarte al máximo Para que los resultados sean Lo más fiables posible Mira aquí Dime qué ves ¿Qué ves? Perfecto Y si me pongo así ¿Lo ves mejor? ¿O peor? ¿Mejor? ¿O peor? Tómate tu tiempo Y si necesitas que lo haga un poco más lento Solo tienes que decírmelo Seguimos Intenta decirme Intenta decirme ¿Qué ves en la imagen? Concéntrate 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 Relaja y dime ¿Qué ves? Mejor Si Te lo pongo así Cerquita Esto es mejor para ti Más nítido Muy bien y vamos con la ultima figura concéntrate justo aquí dime que ves es claro y nítido para ti y si hago esto mejor puedes ver la figura muy bien ahora necesito no que me digas la figura sino que me digas que color ves y para eso voy a ponerlo aquí aquí muy cerquita tuya si vamos allá relájate recuerda recuerda que ahora ya no me interesa la figura lo que me interesa es que me digas que color percibes muy bien y ahora sigue por favor la linterna respira respira muy bien vamos con otro que color que color que color que color que color percibes lo estás haciendo lo estás haciendo genial voy a acercarme un poco vale me alejo muy bien que color vamos allá dime que color percibes y sigue luego muy bien sigue 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 eso está muy bien si no te importa y no te molesta voy a acercar la luz y a alejarla eso es eso molesta esas ráfagas dos muy bien nos quedan dos vamos allá ya casi está dime que luz que color percibes respira un poquito muy bien y dime que ves que color que color es el que te llega ajá muy bien vale dime por favor que color ves ajá y ahora simplemente sigue la luz síguela síguela eso es un poquito más síguela 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 eso es quiero comprobar tu visión nocturna para ello voy a necesitar dos filtros tú no tienes que hacer absolutamente nada simplemente dejarme voy a acercarme un poquito vale relájate 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 vale vale chichi chichi vale tu 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 ajá ¿estás más cómodo viendo? lo repito prefieres esto como visión nocturna ¿O prefieres esto? ¿Cómo estás más cómodo? No te preocupes, luego una última vez Esto, esto, esto Esto de aquí Vale, sí, me pensaba lo mismo, creo que estás más cómodo con un cambio Sí, tengo ojos, muchos ojos Quizás más adelante deberíamos de hacer un cambio Vas a estar mucho más cómodo Te enseño para que te hagas una idea de lo que podríamos hacer Unos ojos naranjas pero con un toque rojizo que te pueden venir muy bien Si estás más cómodo con un azul podríamos cambiarlos A un azul brillante Yo creo que estarás mejor con uno rojo Y tenemos este también Este también podría venirte muy bien Es un rojo bastante fuerte Que te haría ver De un color bastante claro por la noche Y si no, también podría recomendarte este Este de aquí Es un color bastante demandado Sí Voy a apuntarte las referencias y tú te lo vas pensando Pero creo que te puede venir muy bien para mejorar la visión nocturna Que ahora mismo creo que te está atascando un poco Vale, voy a mirar simplemente Ya con esto acabo la vista Tu reacción a la rapidez No hagas nada Tus ojos y tus pupilas van a trabajar Sí 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 Muy bien, puedes taparte un ojo Perfecto Perfecto Y tapate por favor el otro ojo Bien, vamos ahora a pasar al test del gusto Muy bien, quiero que mires esta araña Vale, síguela Se va a ir desplazando Así que simplemente síguela 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 Eso es Eso es Síguela Síguela Hacia arriba, hacia abajo Si se aleja Si se acerca A la boca Por acá Tup 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 Esa es Mismo con esta araña pequeña Siguela Síguela 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 relaja, 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 ¿vale? sigue la más grande no dejes de mirar a la araña grande eso es eso es, eso es, eso es eso es tenemos aquí varias probetas vas a tener que probar todo esto así que espero que tengas sed y que haga bastante tiempo que no muerdes a alguien porque esto va a ser un poquito largo ¿estás al cien por cien? muy bien bueno, simplemente yo voy a ir dándote a beber y tú me tienes que decir qué piensas que es vamos vamos allá con el primero primero saborea saborea no me des una respuesta tan rápido bien piénsalo bien muy bien dispuesto a probar el segundo frasco la segunda probeta cuando estaba viva cuando estaba viva solía decir salud ahora queda un poco como una broma de mal gusto ¿no crees? no tengas prisa no tengas prisa qué bonito mira este qué lindo que es te prometo que no es pipí de hombre lobo ni nada similar te prometo que no es pipí de hombre lobo ni nada similar saborea 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 hay prisa esta este es precioso es un azul tan bonito fin te 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 Tómate tu tiempo que llevamos ya unas cuantas probetas y no quiero que me dices respuestas erróneas por culpa de precipitarte nos quedan dos probetas más esto ops, aquí no quiere abrirse sí no 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 Voy a darte un poquito de esto. Esto de aquí. ¿Crees que puedes adivinar qué es lo que es? No será fácil, ya te lo advierto. Voy a darte una pequeña bolita. Abre. ¿Qué crees que es? Muy bien. Quiero ver, ya que estoy, tus dientes, en especial los colmillos. No tengo yo mi aparatito. Voy a necesitar que me abra su grande, grande, grande. Vale. Y arriba. Abre un poquito más grande. Parece que tienes un peli de sensibilidad. Quizás debemos de probar con algún dentrífico diferente y evitar cosas muy frías. Muy bien. Sí, yo sé que la sangría está de muerte bien fresquita, pero si te da sensibilidad no deberías tomarlo. Muy bien. Voy a palpar un segundo tus músculos faciales. ¿Puedo? Esa. ¿Eso molesta? No. ¿Y eso? ¿Y si pellizco? Así. De esta manera. Eso no molesta, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Voy a necesitar que pongas algunas expresiones faciales. Y yo voy a palpar un poquito, ¿vale? Y yo voy a palpar un poquito, ¿vale? Muy bien. Necesito que me pongas una sonrisa malévola. Podría ser un poquito más amplia. ¿Vale? Vale, déjame tocar aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Eso huele. Y eso. Muy bien. Vale, una mueca de descen. Puede ser con un poquito más de descen. Puede ser con un poquito más de descen. Permíteme que toque aquí, y aquí, y aquí, y aquí, vale. Muy bien. Necesito a que risa sarcástica. Desinivete, estamos solamente los dos. Risa sarcástica, risa sarcástica. Sigue. Vale. Y me quedan dos. Mirada fija, penetrante. A ver, voy a mover este ojo de aquí. Este de aquí puede ser un poquito más fijo. Y un poquito más penetrante. Y ahora un poquito menos fijo. Y un poquito menos penetrante. Muy bien. Y me queda el último, que es mirada. Bueno, cara. Cara de furia contenida. Este es difícil, lo sé. Furia contenida. Perfecto. Déjame tocar por aquí. Y por aquí. Esto duele. Esto molesta. Genial. Muy bien. Vamos ahora con la prueba de oído. Hace mucho que notas esa posible pérdida de audición. Vale, déjame ir por aquí. Y aquí. Muy bien. Quiero ahora que prestes mucha atención. Vas a escuchar pasos. Y quiero que me digas si vienen por la derecha o por la izquierda. ¿Vale? Simplemente levántame una mano o la otra. Genial. Ahora simplemente vais a escucharlo por los dos lados por igual. Quiero que me digas si esos pasos se alejan o se acercan. ¿Vale? Muy bien. Ahora vas a escuchar pasos con diferentes suelos. Dime en qué superficie están caminando estas personas. Todas son las más. Muy bien. Bueno pues hemos terminado, voy a mandarte los resultados y también los modelos de ojos que hemos visto por si quieres echarles un vistazo y junto con los resultados vas a tener también una serie de pautas y de ejercicios que te van a venir muy bien. De todas formas si ves que sigues teniendo algún tipo de problema de percepción y todo eso puedes pedir cita urgente y te puedo ver de aquí a 5 años o 6. Perfecto pues que descanses y nos vemos pronto. Chao.